¡Puepuepuepuesa! Mañana me voy por la que rechiquirá Mañana me voy por la que rechiquirá Levantando polvaderas por mi mala suerte 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 Eso sí Melodías sardinas de Pomabamba Y las reinas del Chimaichi ¡Vamos! ¡Vamos, Magalí Roca! 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 ¡A tu un hermano es una frase ¡Vamos, Magalí Roca! ¡Vamos, Magalí Roca! Pocos minutos dejar callar Para retirarme de tu lado Convencida ya tu malfamor Pon las esperanzas y no volver Pon las esperanzas y no volver Machangachumim machacuyá Ufiangachumim ufiacuyá Anamagamluchos acularco Quiré cuñada larllantunan Quiré cuñada virucunan Guasa 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 Por mi amor Cuando yo me aleje de tu lado No quiero que sobras Por mi amor No quiero que llores por mi querer En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Olvidarte y jajara siempre Veneno para matarme Olvidarte y jajara siempre En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Salud, 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 Felipe Gutiérrez Vamos En aportes para el Perú En un vaso de cerveza Yo no sé cómo ni cuando Tú llegaste a mi corazón Yo no sé cómo ni cuando Tú entraste a mi corazón A un lugar tan escondido Donde nadie se ha podido 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 Máname mama ú me MILLIONE A un lugar tan escondido Tú me ça 找í Tú me halle Donde nadie se ha podido Salud, salud, salud Mánching Garcias 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 Raza, 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 raza... Así, 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 sí, sí Así que haciendo músicas Mamachuca Producciones Melodías andinas de Comabamba y Felipe Gutiérrez Vamos reinas del Chimaichi En los sábados musicales de aportes para el Perú De Ángela Aria Vamos Mario Javier Unita más, unita más, otrita más, unita más Ay, ay, ay A otro le das ingrata Ay, lirio, lico, el campo Ay, rosa, rosa, el jardín ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio Donde mejoraste quererme Hay, lirio, lico, el corazón Para llorar Corazón no tengo para subir Ay, lirio, lico, el campo Ay, rosa, rosa, el jardín ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio Donde mejoraste quererme Hay, lirio, 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 lirio Para llorar Corazón no tengo para subir Cada vez que llego al sitio Donde mejoraste quererme Hay, lirio, 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 lirio Para llorar Corazón no tengo para subir Entre licor y licor Conoce tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Pero más te recuerdo Entre licor y licor Entre licor y licor Yo no sé tu nombre Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte ¿Pensarías dejarte llorando? ¿Pensarías dejarte sobriendo? Esta vez equivocas de chonquita, no pienses de esa manera, panca china ¿Pensarías dejarte llorando? ¿Pensarías dejarte sobriendo? Esta vez equivocas de negrita, no pienses de esa manera, panca china ¡No será como tú quieras! ¡Ay, ay, ay! Te mando a mi mamá, mi perjame ahí ¡Eso sí! ¡Muchas gracias Felipe Gutiérrez y Melodías Andinas de Pomabamba! ¡Eso sí! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Ahora! 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 Todavía salidas de Tomobamba Arriba, arriba, arriba ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias Gracias, mi gente linda Del Perú y del Mundo